Buenas tardes, con su venia presidenta, México y el reino de España se caracterizan por ser pueblos hermanos y unidos inevitablemente por la historia. A lo largo de más de 500 años, nuestro país ha estrechado lazos con el Estado ibérico, caracterizando una relación de cercanía, dolores, agravios, amistad y fuertes herencias culturales. Si bien los logros de cercanía son vastos, los retos son aún mayores para nuestro futuro representante en este país. Sostengo que son malos elementos que nos unen, más allá de aquellos que nos diferencian. Con este dictamen, considero que la Cuarta Transformación reafirma su vocación internacional al nombrar a un hombre que está notablemente preparado, es honesto y comparte los valores de la lucha por la igualdad sustantiva entre los individuos, pero sobre todo, y como lo desearía Benito Juárez, también entre las naciones. El presente nombramiento a nuestra consideración da muestra de los tiempos complejos que vive el sistema internacional. En ellos se necesitará mucho trabajo coordinado para que nuestro país pueda enfrentar en unidad y con una fuerte vocación diplomática los retos del futuro. Este gobierno es tolerante, plural, amplio y representativo de todos los sectores sociales. Creo que el nombramiento del ciudadano Quirino Ordaz Coppel se enmarca en ese tenor, pues es un hombre ejemplar que supo darle gobernabilidad a un Estado muy complejo y que ahora sabrá sacar adelante nuestra relación diplomática con el reino de España, que desde su terreno y guardando las proporciones es igual de compleja. Por ello, le deseo el mejor de los éxitos en caso de ser ratificado por este pleno. Por mi parte, apoyo absolutamente el dictamen y votaré con el proyecto, pues considero que el embajador propuesto está listo y preparado para seguir sirviendo a la patria en el plano internacional. Deseo que este alto honor sea motivo de orgullo para el embajador propuesto y su familia, pero sobre todo para todos los como mexicanos, sin importar el color partidista. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ofrezco...